Asamblea Nacional Radio Para poder garantizarle a los venezolanos el servicio eléctrico Debemos destacar que en estos momentos La paralización de más del 80% del sector industrial empresarial del país Ha hecho que ese consumo que antes iba dirigido a ese sector Se ha direccionado al sector residencial y comercial Pero aún así la situación es verdaderamente lamentable En el país y en Aragua, que es donde me encuentro La situación todos los días se pone de manifiesto Cuando hay reiterados apagones Hemos visto cómo ha aumentado la cantidad de apagones en el país y en nuestro estado Una situación que anteriormente no vivíamos Ya no hay las termoeléctricas que antes podían ayudar A el sistema interconectado que tiene nuestro país El legislador aseguró que para 2021 se agudizará la deficiencia en el sistema eléctrico Para el próximo año no esperamos que mejore Por el contrario, que empeore la situación Por el mismo caso de que no hay inversiones importantes Asamblea Nacional Radio Noticias Caracos Co-parto. P break.